Los jugadores del Puebla Fabián Villaseñor y Luis Venega se hicieron de palabras en el túnel después del encuentro que empataron contra Querétaro. El arquero reconoció que tuvieron puntos de vista encontrados sobre el gol que anotó Camilo Sambetso en tiempo de compensación y esto provocó el incidente. Mi compañero quiso participar en la última instancia al ver que no había tocado la barrera a la pelota. Es la frustración de que al minuto 93 pasa eso. Es una película de terror, esternó el cancerbero. Villaseñor expresó que trabajaron los primeros días bajo el mando de Enrique Meza, pero todo falló al dejar escapar dos unidades de su cancha. Hemos trabajado en el aspecto mental, concentración, marca y fueron 10 días de pretemporada para que en 93 minutos se te vaya. Somos seres humanos y a todos nos pasa. Hay todo, menos apatía y tenemos los nervios a flor de piel. En este sentido esternó que hay vergüenza deportiva, estábamos en desacuerdo dos compañeros de cómo manejamos el final.